Luego de los diversos conflictos magisteriales entre las secciones 22 y 59 por las disputas de escuelas, el dirigente de la sección 59, Joaquín Echeverría Lara, señaló que la sección 59 continuará trabajando, pues indicó que este lunes regresarán a clases aproximadamente 500 escuelas en todo el estado. Bueno, en el caso de la sección 59 nos encontramos en términos generales bien, trabajando tal como lo marca la Secretaría de Educación Pública, mañana vamos a reanudar en las más o las aproximadamente 500 escuelas donde damos nuestros servicios, 400 desde el ciclo escolar anterior y 100 a partir del paro indefinido por decisión de los padres de familia. Entonces, los incidentes ahí, o donde pudiera haber alguna problemática, pues es principalmente San Pedro Martínez, pero en ese sentido comentarle de que el ayuntamiento municipal que tomó protesta el primero de enero solicitó una tregua, y en esa tregua está también participando, bueno, para que esto suceda está participando la Secretaría General de Gobierno, y entonces nos pidieron a nosotros como sección 59 que no enviemos a los maestros el día de mañana a regular clases en la escuela primaria, en tanto, durante toda la semana, para que en estos días vean la forma de cómo resolver esta problemática, sin llegar a la violencia. Así mismo indicó que luego de denunciar ante la Procuraduría General de la República el atropello que sufrió en sus oficinas por parte de profesores de la Sección 22, cometido en el mes de noviembre, aseguró que hasta el día de hoy no han recibido ninguna respuesta por parte del Gobierno del Estado. Sí, no tenemos ningún informe, de hecho hicimos todo lo que corresponde ante el Gobierno del Estado, ahí llegó la Procuraduría, le dio parte a la General de Gobierno, y pues nosotros hasta el momento no hemos recibido ningún informe de cómo van los avances, y en ese sentido pues nos dejamos a que sea el Gobierno en el área judicial la que le dé curso y resuelva conforme a derecho.